Estamos contigo. Muchas gracias y a esta hora ya se está procediendo a la inauguración oficial o la habilitación oficial de las mejoras de la avenida Carlos Antonio López de la ciudad de Asunción con la presencia del intendente Rodríguez y también representantes de la comisión vecinal, agentes de la policía nacional, PMT, también funcionarios municipales y esto ahora en vivo justamente sobre la avenida Carlos Antonio López. Se procedió a realizar la parte ceremonial protocolar de la cinta y acá como pueden ver el monolito. También ya las autoridades presentes recorriendo lo que es estas mejoras que veníamos ya mostrando desde hace varias semanas, varios meses, incluso con todo esto del monolito, después también la lumínica, la mejora en cuanto al asfalto, la pintura y ya obviamente hoy finalmente se completa todo esto que tiene que ver con la mejora, repito, de la avenida Carlos Antonio López. ¿Qué implican estas obras de mejoramiento en la avenida? Bueno, realmente después de mucho, muchas vicisitudes, muchos obstáculos que tuvimos que atravesar y hoy por fin, 12 de septiembre, estamos inaugurando esta obra para el barrio Sajonia. Los vecinos reclamaban bastante el mejoramiento, tanto vial como el paseo central de este lugar y por fin, así como te decía, después de muchas vicisitudes, después voy a estar comentando los pormenores en el momento que me toque hablar y explicar sobre la obra. Realmente pasamos muchas situaciones burocráticas, administrativas, en fin, que voy a estar explicando con mayores detalles. Un ambiente totalmente diferente ya que, por ejemplo, el último recapado de esta avenida fue en 1999, más de 20 años después se logra realizar una obra similar en un espacio inclusivo. Sí, efectivamente, y aquí hay un trabajo en conjunto, un trabajo integral también con la SAP, donde hicieron el cambio de cañería. Nosotros intervenimos posteriormente a la intervención, también llevó su tiempo. Así como está diciendo, después del año 99 se vuelve a mejorar la avenida y, bueno, y el paseo central, que costó muchísimo porque tuvimos que modificar el proyecto, eso lleva su proceso. No es que uno puede modificar y continuar, sino más bien tiene que comunicar. Hay instituciones que controlan el proceso del llamado. En fin, realmente muy complicado estuvo, pero a Dios gracias, hoy ya es una linda realidad. ¿De una inversión de cuándo estamos hablando? Y mira, aquí estamos hablando de una inversión aproximada de 10 mil millones, más o menos, 10 mil millones, que comprenden tanto el paseo central como el mejoramiento vial. ¿Lo que se puede destacar justamente de esta obra? Bueno, es la recuperación, vamos a decir, de la avenida. Todos sabemos que para los sajonieros es una avenida emblema. El paseo central es un paseo emblema del barrio. Justamente es ahí en donde también tuvimos que cambiar el proyecto, porque en el mismo lugar, sobre el mismo piso que estamos pisando, para valgar la redundancia, tiene un condimento histórico y parte del barrio, vamos a decir. De la historia del barrio tiene mucho que ver el piso. Y por eso decía que posteriormente voy a estar explicando con mayores detalles. La lumínica también es destacable. Sí, efectivamente. Y pedimos a todos los vecinos, a Sun Seno, no solamente a los vecinos del barrio, que cuidemos, porque esto es de los vecinos, este es de los ciudadanos. Entonces, lastimosamente, antes de inaugurar tuvimos ciertos inconvenientes, en donde un día encontramos que se cortaron ya, vamos a decir, estos soportes para las luces, el caño, hablando mal y pronto para que podamos entendernos, se cortó y se quiso robar. Entonces, lastimosamente pudimos atajar. En otra oportunidad, se robaron algunos focos, ya cuando se colocaron y fueron iluminados. En otra oportunidad, quisieron cortar los bancos con sierritas. Y son cuestiones que también tenemos que entender y cuidar entre todos, velar por esto. También pedimos a la Policía Nacional, a los lince, que estén patrullando, vamos a decir, en la zona para evitar ese tipo de hechos vandálicos. Intentante, ya hablo mucho, pero brevemente. ¿Usted va a continuar en el cargo? ¿Está firme después de lo que pasó ayer? Muchos piden la intervención, inclusive Ceres Escobar. ¿Qué pasa a partir de ayer? Bueno, el Intendente de Asunción, aquí sobre la avenida Carlos Antonio López, habilitando las mejoras introducidas, ya sea en el Paseo Central, como también en toda esta avenida. El último recapado que registra esta avenida, según se ha escuchado en esta entrevista, a finales de los 90. Pasó bastante tiempo para el mejoramiento de esta zona.